Hace unas semanas conocíamos el caso de un perro potencialmente peligroso, un Rottweiler concretamente, que atacó a una niña de cinco años cuando ese perro precisamente tenía que estar internado en una residencia canina porque ya había atacado a otra niña previamente y este caso pues nos ha hecho preguntarnos cómo va a quedar la cuestión de los perros potencialmente peligrosos con la nueva ley de bienestar animal y para empezar esta denominación desaparece, ya no existirán perros potencialmente peligrosos sino perros de manejo especial. Hasta ahora, ¿cómo se estaba funcionando? Pues había un listado de razas, concretamente pues el Rottweiler, el Dog Argentino, sobre todo las razas de mandíbula grande, cuerpo fuerte, musculado, entonces todos esos perros se consideraban potencialmente peligrosos precisamente pues por el daño que pueden hacer en caso de ataque, incluso mortal y también los perros con antecedentes de ataques a personas o a otros animales que tuvieran una denuncia por ese motivo. También se consideraban perros especialmente peligrosos. Para tener este tipo de perros lo que necesitas es una licencia en la que se te va a exigir ser mayor de edad, no tener antecedentes por delitos como homicidio, tráfico de armas, cuestiones así y se te va a pedir también que certifiques que estás sano mentalmente y físicamente como para poder tener un perro potencialmente peligroso. En segundo lugar, lo que necesitas es un seguro de responsabilidad civil y además tienes que inscribir al animal en el registro de perros potencialmente peligrosos. ¿Y cuáles son tus obligaciones como propietario de un perro potencialmente peligroso? Bueno pues lo primero es que tienes que llevar tu licencia contigo siempre que saques al perro a la calle. En segundo lugar, el perro siempre tiene que llevar bozal y siempre tiene que ir con una cadena o correa que no puede superar los dos metros de longitud y en el caso de que el animal esté dentro de un patio tiene que estar siempre atado o dentro de una jaula que garantice pues que el animal no se va a escapar y cuando entre alguien pues pueda provocar un problema. Ahora con la nueva ley animalista de Belarrá, tener a un perro atado en un patio se considera ilegal y todo este sistema que acabo de explicar va a desaparecer cuando entre en vigor la ley de bienestar animal porque como ya se sabe pues se va a exigir a los propietarios hacer un curso de formación pero además se les va a exigir que sus perros pasen un test de sociabilidad que no se sabe muy bien ni quién lo va a hacer ni en qué va a consistir ni nada de nada porque la ley no lo especifica pero la cuestión es que si tu perro no pasa ese test de sociabilidad se considerará perro de manejo especial así que ya no es cuestión de la raza sino de la valoración individual que consiga tu perro. Entonces cuáles son los problemas que pueden surgir bueno pues que no es lo mismo evaluar a un cachorro que a un perro de un año de edad que es mucho más activo más enérgico que puede pasar también bueno pues que un chihuahua no pase el test de sociabilidad y que vamos a hacer consideramos a un animalillo de dos kilos un perro de especial manejo otro de los problemas que puede haber es que el perro evoluciona no es lo mismo el comportamiento que puede tener en una fase temprana de su edad como más adelante dependiendo de pues los hábitos y de la educación que se le dé y es que en ocasiones depende hasta incluso de quién lleva la correa hay perros que a lo mejor están con su ama que acaba de tener un bebé y son completamente normales y mansos pero ojo como se acerque a alguien igual se vuelven extremadamente defensivos y pueden generar un problema pero eso no significa que sea un perro potencialmente peligroso sino que se trata de una circunstancia muy especial y además de no dejar claro cómo va a ser ese test que puede provocar que tu perro sea considerado de manejo especial la ley tampoco deja claro cuáles son las condiciones para poder tener a ese animal sólo dice que deberá disponer de condiciones de seguridad suficientes para evitar fugas o posibles agresiones lo cual tampoco deja muy claro qué es lo que va a pasar con esos perros considerados de manejo especial